¡Suscríbete al canal! Sinceramente toda la banda tenemos un concepto y es que ya ganamos con solo haber llegado hasta acá Con solo habernos parado en la tarima del Simón Bolívar y haber tocado tres de nuestras canciones Ya eso es un premio inmenso y un premio muy grande para nosotros y pues estamos muy contentos Hablemos un poco más del detalle de este producto de Pac-Man O sea, ¿ustedes hace cuánto vienen haciendo música y cómo decidieron meterse con ese estilo algo electrónico rockero? Bueno, ¿hace cuánto venimos haciendo música? Yo creo que individualmente hace media vida O sea, desde hace dos, tres, cuatro, cinco, siete, diez años, cada uno independiente Hace dos años nos juntamos a vivir en una casa y eso fue lo mejor y lo peor que se nos ha ocurrido Porque pues juntas a seis, siete locos en una casa y nace algo que se llama Pac-Man El punto es que tardó año y medio para nacer porque hace año y medio que queríamos hacer esto Hace año y medio estamos como que hagamos algo, hagamos algo y justo hace tres, cuatro meses Nos decidimos a hacerlo, a decir, bueno, hagamos una banda, formemos un producto Hagamos algo que junte todo lo que somos, lo que sabemos hacer Y nació Pac-Man de un conjunto de que cada uno de nosotros tiene un estilo diferente en cuanto a la música y todo eso Obviamente a todos nos une el rock porque pues creo que a todo joven lo une el rock Pero por ejemplo Andrés es rockero, a mí me gusta mucho el dubstep Yo soy, como soy, toco teclados, pues me gusta mucho la música electrónica El rock ese, indie y todo eso DVD es un fan del dubstep y del drum and bass Lucas es rockero, Mario es rockero también Y entre todos ellos hacemos programaciones de música electrónica, rock, drum and bass, dubstep, videojuegos Porque todos somos unos fanáticos de los videojuegos Tenemos todas las consolas en la casa, así más o menos te digo Y jugamos desde Nintendo System, el primerito, el de los Dog Hunt, el de los patitos Hasta, es el NES, hasta Xbox 360, PS3, lo que sea Entonces ahí nació Pac-Man y eso es lo que hacemos Bueno, en las semifinales comentaron que una de las canciones que presentaron hoy Y también eso en las semifinales nació de una locura medio borrachera Yo no sé cómo fue ese video, cómo es la creación de las canciones de Pac-Man Digamos una específica que fue con la que nos presentamos en el rock campeonato Que es cuando los piojos bailan Nació una vez que Jack estaba conmigo, eran como las 3, 4 de la mañana Y estábamos en el primer piso Y estábamos ahí y Jack dijo como David, ¿se imagina que los piojos se movieran con la música? Y yo le dije, uy sí, ¿se imagina? Sería como, sí Y entonces decidimos empezar a crear una canción que llamó Cuando los piojos bailan No se había formado la banda La canción la hicimos, nunca se publicó ni nada La hicimos y bueno, dijimos Cuando decidimos lanzar la banda dijimos, bueno, esta va a ser nuestro sencillo Pues porque a los dos nos gusta, a toda la banda le gusta A Lucas le gusta Entonces empezamos a meterle más vainas porque lo que teníamos era como solo una maqueta Y pues bueno, ahí empezamos, le metimos sintetizadores, batería, guitarra y todo Y pues ahí salió y eso Y hoy la gente la saltó acá en el Simón Bolívar Y es una locura, o sea, hace 3 meses estaba eso en una maqueta En un computador ahí, re básico Y hoy la cantamos Y o sea, a mí particularmente me pareció increíble Porque yo vi a toda la gente saltando la canción Y yo era como, o sea, tú sientes eso de Que hace 3 meses se te ocurrió en una noche de videojuegos y música De lo de cuando los piojos bailan Y hoy la gente era cantando Cuando los piojos bailan Y yo Y algo increíble fue que Jack, antes de tocar la canción Como pues la presentó y la gente gritó Y nosotros, wow, increíble El digo, bueno, y esa canción se llamaba Cuando los piojos bailan Y todo el mundo, uuuh, ya Nosotros, uuuh, que chimba Como vieron esa recepción de la gente Que había mucha gente que venía a verlos a ustedes Y cómo verlos ahí desde la tarima Ver todo ese público Que algunos levantaban par cartas Otros levantaban la mano ¿Cómo fue ver toda esa fanaticada? Que ya siendo un producto nuevo Ya tienen una gran fanaticada Es muy bonito porque la aceptación de la gente A una propuesta nueva Porque a veces habemos gente rockeros Así como se hicieron ya Que estamos estructurados como que rock y bla bla Y que jóvenes acepten una nueva propuesta Y acepten que todos somos un grupo de amigos Y lo vean tanto en tarima como abajo Nos bajamos a escuchar a las otras bandas Es muy bonito Es muy bonito que apoyen las canciones Que apoyen el sonido Que es lo que queremos transmitir Y que se sientan identificados Entonces tú viste con una pancarta Porque de pronto hay muchos que les gustan los juegos Y no, estos manes con el Pac-Man Entonces lo chévere O otros que les gusta la electrónica Entonces es bien chévere la aceptación Por todas las cosas que hacemos Digamos, esto me lo dio alguien De los que vinieron a vernos Y pues es genial Mandaron a hacer camisetas y todo Un poquito apretada Me quedé apretada porque era de una niña Pero pues igual muchas niñas tenían esto Y nosotros como guau, severo Y pues bueno Bueno muchachos Agradezco este espacio Y les entrego el micrófono Al estilo que ustedes saben Que ya están generando un estilo Dentro de los jóvenes Dejen un saludo para los rockeros Y para los amantes del rock Y para la gente de Orbita Rock Entonces hay que se anime Ah listo Mi nombre es Lucas Mi nombre es Mario Yo soy Sebastián Yo soy DVD Yo soy Jack Mi nombre es Andrés Nosotros somos Pac-Man Y bueno esto es un poquito de Me acabo de enterar Quienes son los que saltan En mi cabeza hay fiesta Cuando los piojos bailan Saludo Orbita Rock Yeah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video